Soy la caminada, soy la caminada Qué hermosa O yo la veo Ella llegó, ahí tenemos la foto Hermosa, sencillita, ella llegó Pero ahora, ya pues imagínense El peinado, el maquillaje, todo ¿Te imaginas a tu hija? Sí te la imaginas No puedes ni hablar, pía Mejor pregúntale cuando ella salga, ¿ya? ¿Qué pasa entonces? ¡Yarumi Arias! Está aquí con nosotros, hermano de Quintana ¡Mírala, Yaru! Uno de mis colores preferidos Uno de mis colores preferidos Linda Pasa por aquí, estás hermosa ¿Cómo te sientes tú? Muchas gracias, buenas tardes con todos Me siento muy, muy feliz de poder estar aquí Es una miss Ay, se imagina Es una miss Mario, te imaginas a tu hijita Catalina, Dios mío Me muero, me muero, me muero Bueno, Yarumi Me contaron que cuando te pusiste el vestido Era la más emocionada de todas Que te sentías así, ya una princesa Lo eres Sí, muchas gracias Sí, como les digo Me siento muy emocionada Porque es muy bonito esta sensación De poder ponerte el vestido Y cumplir uno de sus sueños Ay, qué lindo Mira la cara de tu mamá Podrás hablar Chocha con su hija Contemplándola Quiero decirle a mi hija Que se ve muy linda Muy hermosa Está hermosa Sí Sueño cumplido Como siempre Como siempre, efectivamente Este sueño recién empieza Gracias, Yarumi Muy bien Y ahora Llegó el momento de presentar A Erlita Miren Erlita Ahí tenemos las fotos De cómo las chicas Fueron llegando en la mañana Ella hizo su casting Fue avanzando de a pocos Y está hoy aquí con nosotros Erlita Está Más hermosa todavía Pero la mamá Está más emocionada Todavía no la he visto a Erlita Pero la mamita Está emocionada ¿Por qué el llanto? Me dice no me pregunten nada Pero sí Entonces después hablamos No me pregunten nada Cuando te pase la emoción hablamos Tranquila, no te preocupes Vamos, vamos Que pase Yo no sé si va a pasar la emoción O va a ser peor Erlita Leiva ¿Dónde está? Ay, Dios mío Qué linda Oh, wow Erlita La cara de felicidad Por favor, da una vuelta Da una vuelta Con ese vestido tan bonito Miren la cara de felicidad Erlita Es un sueño para ella Para muchas chicas Y tu mamita Te quiere celebrar tus 15 Obviamente Y Pero a veces pues El dinerito La plata No alcanza Para hacer fiestas muy grandes Y celebraciones muy grandes ¿No es verdad? ¿Qué dice la mamita? Me siento muy feliz Por tener a mi princesa Y cumplir su sueño Es una princesa Ella está cumpliendo su sueño Porque siempre chiquita bailaba Y yo le decía Baila, baile Para que salgues en el canal Y yo Y acá la tengo ¿La ves? Tanto tiempo De verdad ¿Cómo fue el sueño? Yo sé que ayer Se han ido a Gamarra Las dos Para comprar La ropita Para el concurso de baile ¿Es así o no? Así Su hermana Su hermana Su hermana que siempre la apoya Siempre Ella está Ahí Hay que comprar Hay que juntar Para comprarle Esto Y así Ella hemos estado andando Hasta las nueve de la noche Bueno pero no están tan lejos Ven, ven, ven No querías hablar Abraza a tu hija Por favor Pasemos para la foto Todo Lambayeque Te están viendo De donde es la familia Y lógicamente ¿Quién está en Lambayeque? Cuéntale al público por favor ¿Quién está en Lambayeque? ¿Quién está? En Lambayeque están mis hermanas Mis primas Toda mi familia que la está viendo Y también en Tarapoto Que Uy no sé Nos llegó un mensaje en la noche Diciendo Ernista está concursando Tía Y todos dicen que dejaron comer Dice Él le dijo a mi tía Mándale saludos Oye Mándale saludos Aprovecha Ay primas Tías Le mando un saludo Un fuerte abrazo Muchas gracias por apoyarme En realidad Me dan fortaleza Me conmueven muchísimo Me dan esa fuerza Seguida adelante Y darlo todo En esta oportunidad Mira que te vean Ven 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 Que te vean hermosa Tú Desfila por favor Y que te vea todo Lambayeque Eso Ernista lo disfruta Como una verdadera quinceañera Ella es Pero les digo una cosa Lo más importante De todas estas chicas maravillosas A quienes hemos conocido A lo largo de los programas Es el corazón De estas chicas Porque quieren Y adoran A su familia Exacto A su madre La respetan La ayudan En el trabajo Es decir Son buenas estudiantes Son chicas excepcionales Y ella está Plotando En su quinceañero En su mundo mágico Infelizmente Pita que su mamá No quería hablar mucho ¿No? La mira anonadada Bueno así es Estamos en un programa En vivo Y las cosas se dan Así que muchas gracias Cerlita Por estar aquí con nosotros Esa es hermosa Cada vez que nos encontramos Llegando al canal Son lo máximo De verdad que sí Ahora Llegó el momento De presentar A Ángela Tenemos su foto Por favor Para compartirla Ahí está Angelita Ella llegó así Pero ahora Van a verla Con su vestido Así que Gisela Muy atenta ¿Cómo va la venta De los desayunos? Ahí un señorita Va más o menos ¿Sí? ¿Mejorando? Sí señorita Ay que La gente tiene hambre o no? Sí Oye pero te veo renovada Ah no Me gusta ese look Que me has traído hoy día Es que me he pintado Mi canita Se te ve bellísima Con sus canitas Como si fuera grande Qué linda No hermosa Regia Muy bien Entonces Tu Ángela Toda engreída La que te ayuda a vender Cinco de la mañana Están ahí Vendiendo los desayunos Bajando el carrito Subiéndolo Así es Está hecho una princesa No te lo imaginas Porque el público Tranquila Para los que recién se conectan Las mamitas No han visto sus hijas Las están viendo recién ahorita Sorpresa Con nosotros Vamos entonces A conocer A Ángela Trujillo Ay Dios mío Azu La caminada Ángela La caminada Qué hermosa O yo la veo Son Son bien parecidas No? Sí Sí Parecen hermanitas ¿Cómo estás? Me siento muy feliz Siempre he querido Ponerme un vestido De quince años Linda Muchas gracias ¿Qué se siente? Me siento muy emocionada Muy alegre No puedo expresar mi alegría La verdad Quiero brincar Oye pero Ese modelo Te queda hermoso Espectacular Qué lindos son los vestidos De ahora De las quinceañeras ¿No? A ver Da la vueltita Espectacular ¿Saben de quién es Este lindo vestido Y todos los vestidos Gracias a sueños De princesa Confeccionan vestidos Para quince años Maravillosos Para bodas Para cualquier compromiso Ustedes pueden elegir Los tonos Las telas Las combinaciones Todo Absolutamente Todo Para su fiesta Así que los pueden encontrar Como sueños De princesa En las redes sociales Síganlos Y vean Las maravillas Que hacen Estás hermosa ¿Qué tiene que decirle La mamá? Que estás hermosa Ángela Sueño Que tanto Querías Ponerte un vestido Y que yo A veces Por la economía No podía alquilarte O comprar Y está tu sueño Y yo no te lo pude dar Pero acá te lo dijeron Reina hermosa Se lo estás dando tú Se lo estás dando tú Con el apoyo Con tu presencia Con estar aquí Ella ya cumplió ¿Cuándo ha sido Tu cumpleaños? El 23 de marzo El 23 de marzo Pero nunca es tarde Para celebrar la vida Nunca Nunca Jamás Así que hoy día Comienza esa ilusión ¿Está bien? Muy bien Ángelita Gracias por estar aquí Y ahora Wow Es el momento Es el momento de Abigail Abigail A ver Ahí está Su papá Es cantante de cumbia Su mamita Profesora De educación inicial Bueno Ella Está aquí con nosotros Marianela Ya estás emocionada Obvio ¿Te la imaginas con el vestido? No Bueno No la has visto Para que no te lo imagines Te la voy a presentar Y lo vemos juntas ¿Está bien? Vamos entonces Con ustedes Abigail Adelante ¿Dónde está Abigail? La chica de la sonrisa Tía Wow Miren Si no son unas princesas Unas princesas total Pero de la vida real Mario De la vida real Falta el castillo Es lo que soñaste ¿Cómo te sientes con ese vestido? Te gusta el color La forma Todo Me siento muy feliz Y muy emocionada Y de verdad Estoy muy agradecida Por cumplir a cada una de nosotros Nuestros sueños Ven mi amor Ven mi reina No llores No llores Porque Imagínate Nos conmovemos mucho Cuando las escuchamos A las chicas Que se emocionan tanto A las mamitas también Solo quiero que lo disfrutes Que estés contenta Porque es el sueño De muchas chicas como tú De muchos papás Y yo te quiero preguntar ¿Era tu sueño? ¿El tuyo? ¿El de mamá? Sí Y el mío Y el de mi mamá ¿Era el tuyo? ¿De verla así? Sí No pudimos darle El vestido Que soñábamos Pero gracias Amanda y quien mande Por hacer realidad El sueño Que mi hija Tanto quiso Y que también queríamos No tiene nada que agradecer Porque esas secuencias A nosotros nos fascinan Nos encantan Lo hacemos con tanto cariño Lo disfrutamos Y lo hacemos con mucho cariño De verdad Abigail ¿Qué le tendrías que decir A todas las quinceañeras Que están en su casita De pronto Dicen Oye No me van a celebrar Mi quinceañero No hay plata ¿No? Para hacer la celebración Que yo quisiera ¿Qué le podrías decir? Que nunca pierdan la fe Que siempre sigan adelante Que cumplan su sueño Y que Que se esfuercen mucho Que Dios sabe Lo que va a hacer por ellas Ay que linda eres Mi amor Quince añitos ¿Cómo se desenvuelven? Ay, ay, ay Esta chica Dios mío Bien Muy buen trabajo Próxima misa Entonces Gracias Abigail Y ahora Llegó el momento De presentar ¡Gracias!